Que siga, que siga el dance, que siga, que siga el tec, el electro pop-up, sentidos amulistas, no te gusta. Todos los días, los recuerdos que me dan como guía, escuchas que soñamos, que juramos, que perdimos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ven! Siento que me deje a la casa, siento que mi cabrera no está bien, pero eres cierto como un oficina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el interior. Es el tiempo cubrido, el tiempo perdido de mi corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esos labios que cantaban a veces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esas frías, ese amor y el divino ¿Dónde estás? Nuestros pasajos, los momentos que tienen ¿Dónde estás? Nuestros cuerpos al estarían a mi cerca ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ayer! ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi corazón Cheese Es el tiempo ocurrido, nunca el tiempo perdido en mi corazón ¿Dónde están esas franjas, esas franjas, dónde están las cantadas, las casitas normales? ¿Dónde están esos sueños que mataban a veces? ¿Dónde están? Probesas, ¿dónde están? ¿Dónde están esas franjas, ese amor que viví? ¿Dónde están los pasillos? ¿Dónde están los pasillos que mataban a veces? ¿Dónde están los pasillos? ¿Dónde están estas franjas, esas franjas, dónde están? ¿Dónde están yo? ¿Dónde están? ¿Dónde están las franjas, ese amor que viví? No hay tiempo perdido en el corazón ¿Dónde están? Estas cartas, estas lloras de ventares ¿Dónde están? Las llamadas, las visitas de mar ¿Dónde están? Esas labios que cantaba una vez ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estas lisas que se han de sentir ¿Dónde están? Estas cerdas están en un salón ¿Dónde están? Estas cuartos a la espaldares ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Gracias!